Hasta las instalaciones del Sena Centro de Escrutinio en Barranca Bermeja llegó quien fue segundo en la votación a la Alcaldía, Jonathan Vázquez, para confirmar oficialmente ante la Registraduría su aspiración a ocupar la curul de oposición que por ley le permite estar dentro del Consejo Municipal. Allí, antes de dar a conocer su anuncio, agradeció nuevamente a los barranqueños por sus más de 30.000 votos. Pero primero quiero agradecerle a toda Barranca Bermeja, quiero darle las gracias a esas 33.700 personas que me dieron su voto de confianza. Y como una manera de ser responsable con ese apoyo que nos han brindado, pues hemos decidido aceptar ese reto de ser el concejal de la oposición. Como lo dice la nueva reforma, vamos a aceptar ese reto y vamos a demostrar a la Barranca Bermeja de qué está hecho Jonathan Vázquez. Es una oportunidad muy grande que me ha dado Dios y que me ha dado la gente. Jonathan Vázquez indicó que su compromiso es seguir trabajando por Barranca Bermeja y lo hará desde el Consejo Municipal, donde se comprometió en gestionar proyectos de acuerdo que beneficien a la ciudad, así como hacer un control político para que los recursos se manejen de la manera correcta. Hay que empezar a revisar el presupuesto de Barranca Bermeja. Vamos a empezar a presentar proyectos de acuerdo para poder darle un poco más de flexibilidad al alcalde para que pueda invertir los recursos en proyectos estratégicos. Lamentablemente, pues el presupuesto de Arranca está bastante orientado desde hace muchos años a ciertos gastos que no generan ninguna inversión social. Entonces vamos a empezar a organizar la parte financiera, a presentar diferentes proyectos de acuerdo para generar una financiera distrital. Igualmente, el objetivo es trabajar mancomunadamente para el beneficio de la ciudad y buscar alternativas con el nuevo gobierno para el bienestar de Barranca Bermeja. Aquí no se trata de ir a favor o en contra de todo, sino de ser objetivo, de analizar cada una de las iniciativas, cada una de las propuestas, explicarle a la ciudad mi punto de vista y la opinión de cada tema y dar un voto a favor o en contra según consideremos sea la decisión en cada proyecto. Al preguntarle si seguirá aspirando a la alcaldía de Barranca Bermeja, manifestó lo siguiente. En estos momentos, pues uno lo piensa bastante, porque es un esfuerzo físico, humano y económico, pues también siempre hay un gasto que se tiene que hacer en publicidad, en logística. Entonces no sé, todavía no sé qué decirles, pero no, las ganas de luchar por Barranca siguen. Mi reto no es ser alcalde, mi reto es que Barranca mejore. Con la firma de ese documento, Jonathan Vázquez hará parte de los 17 concejales de Barranca Bermeja. ¡Gracias!